Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal, ya lo podéis ver en el título, vídeo de acabados que ya iba siendo hora porque tengo muchísimo que enseñaros y de lo que hablar así que no me voy a enrollar en absoluto y vamos al lío Bolsas dentro de bolsas dentro de bolsas, la verdad que tengo una barbaridad que mostraros Comenzamos con los discos desmaquillantes de Primark, creo que lo he dicho bien y bueno el caso es que si son muy baratitos, vienen por 0,75, 120 no me gustan pero yo creo que ya ha cambiado el formato y la forma, la verdad es que sí que se despeluchaban bastante así que en este caso no lo repetiré, aunque los que tengo ahora mismo que el packaging es transparente pero luego como verdecito, me están funcionando bastante mejor ¿Qué más tenemos por aquí? Desmaquillante bifásico eye remover, eye free de Marie K Este producto es muy muy bueno, no es barato, son 110 mililitros que a ver, para un desmaquillante de ojos no está nada mal de tamaño pero sí es cierto que igual costó 18 euros o una cosa así entonces bueno, me gusta pero tengo algunos económicos que me gustan más y si me quiero gastar más dinero hay otros que también me gustan más como por ejemplo el de Lancome entonces bueno, es un producto que sí que recomendaría, ¿vale? pero para mí, además con la dificultad entre comillas, de adquirirlo, etcétera, etcétera pues la verdad es que no voy a repetir ¿Qué más? Agua micelar en aceite de Garnier este tipo de producto me encanta sí es cierto que me gusta bastante más la rosita, la de toda la vida, la suave creo que es para pieles sensibles pero esto está muy bien también, o sea, a lo mejor con un maquillaje más intenso, etcétera, etcétera pues me gusta, o sea, yo tengo de las dos en el tocador en casa o sea, ahí sí que de verdad siempre están ¿Qué más? Parfum d'interieur de Sweet Orange Sancet de Rituals me ha durado una barbaridad, es de medio litro es un aroma bastante intenso, como amaderado yo diría otoño al invernal, aunque ya sabéis que bueno, cada uno puede utilizarlo porque se le da la gana yo hay veces que uso el perfume de mi marido, vamos de hecho lo uso más que él porque no suelo utilizar él mucho perfume pero bueno, que me ha gustado mucho es un perfume interior, hubo una colección chulísima que teníamos también como borlitas para los armarios, saquitos bueno, os he ido viendo o no, pero esto fue desde ese momento me ha durado la vida, me ha gustado mucho es un olor muy intenso, muy embriagador que con poquito, la verdad es que perfuma la estancia por completo y me ha gustado mucho y repetiré bueno, es que me gusta mucho Rituals otro producto, GHD Curl Hole Spray vamos a ver, no me acuerdo esto me lo recomendó Irene de Beauty Mood pero no es para los rizos, bueno, pone que es para los rizos pero yo creo que ella me lo recomendó como protector del calor porque me dijo que además lo que hacía era que apelmazaba menos que el producto específico para cabello más liso entonces bueno, ya sabéis que yo con Irene voy a misa y lo que ella me diga, yo confío con los ojos cerrados me fue muy bien el producto lo que pasa es que bueno, ahora estoy utilizando Living Proof que es otra firma con la que ahora están trabajando ellas también siguen trabajando con GHD pero en cuanto a producto quizá usan más Living Proof en cuanto a instrumentos como estilers y cosas así usan más GHD y luego esto, que me da bastante pena porque aún me quedaba bastante máscara esta es la máscara Unlimited de L'Oreal que es fantástica, que me gusta muchísimo es esta que podemos utilizar normal o, perdón, es que llevo el protector que yo soy muy listo también o así como para llegar a zonas más complicadas etcétera, etcétera las pestañitas de abajo me da mucha rabia es una de mis máscaras favoritas me gusta muchísimo pero es la que utilicé el día que me maquillé justo antes de coger la Conjuntivitis Horrible o sea que ya probablemente probablemente la tenía así que la tiro porque está infectada como podéis comprender así que esto es salud porque no sabéis lo que ha sido el periplo de mi María Villosa Conjuntivitis pero vamos me encanta y me la voy a comprar creo no creo, no, lo sé que me ha sido un waterproof entonces no sé si voy a tirar por volverme a comprar esta bueno, esta me la enviaron pero volver a comprármela o la waterproof porque realmente tampoco es que yo vaya a estar maquillada en la piscina pero bueno, no sé me lo pensaba otro bolsón que tengo aquí Super Buy Smoothing Argan Conditioner el acondicionador de aceite de argán de Kiehl's me encanta, me flipa siempre lo alterno con la mascarilla de oliva es fantástico y vamos estoy repitiendo también deciros suelo esperar a los Fresa Family etcétera, etcétera y además los envases de Kiehl's luego vosotras podéis reciclarlos dar una tarjetita y por cierta cantidad de envases podéis canjearlo por un gloss por un producto de menos de 20 euros dependiendo de la cantidad de envases que tengáis así que bueno no los tiréis yo no lo voy a tirar lo voy a guardar aquí con el resto que es la línea de piña colada de Body Shop que ya hace piñita colada perdonad un año o dos que es fantástico que huele genial que era el esfoliante corporal pero que bueno pues ya prácticamente lo he terminado y está un poco así así que no lo voy a terminar por completo porque yo creo que igual hasta se me ha estropeado con toda la razón del mundo porque lleva mil años abierto ¿qué más? Holly Molly Fumming Shower Hell ritual de Holly de Rituals me encanta este aroma es un aroma maravilloso es Flamingo Flower and Pink Grape Foot o sea flor del flamingo y uva rosa huele genial me encanta repetiré si he repetido esta línea bueno en concreto esta espuma es un poquito más pequeña de lo normal también es bastante más económica porque está orientada a lo mejor a gente un poquitín así más joven y es un aroma que a mí me gusta mucho me da mucha energía y vamos no es que vaya a repetir es que estoy repitiendo y ¿qué más? Santas Belli gelatina de ducha esto me lo encontré de Lash por supuesto lo tenía y me parecía un poco me apetecía probarlo pero la verdad es que yo las gelatinas de ducha yo creo que no he utilizado era una textura que no había utilizado entonces la verdad me ha gustado mucho es curioso lo que pasa es que hacia el final es un poco más tedioso al principio está genial es muy cómodo es una sensación muy agradable pero claro al final se te empieza ya a romper la gelatina por todos los lados y parece que yo que sé que ha habido alguna matanza de Texas en la ducha aún así me ha encantado la verdad es que ha sido un descubrimiento y bueno o sea no estoy nada reticente a seguir utilizando productos así como gelatinosos que no es poco y ¿qué más? por aquí tenemos otro del ritual Holly esto es una pena porque esto se agotó rapidísimo y no pude hacerme con más también es una espuma de ducha lo que pasa es que cuando se aprieta por aquí por los dos lados y se ve una especie de rosa ¿vale? es genial y el aroma no es exactamente igual que el otro el aroma es White Lily y Peach Blossom ¿vale? también es como muy dulce muy agradable pero es un aroma diferente si os dais cuenta este es como más morado rosa y este es más anaranjado entonces bueno todo el ritual de Holly tiene unos aromas muy afrutados muy agradables pero tienes esas dos variedades que también está bien oye porque en la variedad está al gusto otra cosita que he terminado estoy muy contenta porque he terminado muchas cosas este gel de The Body Show para piel seca y sensible de almendras y miel muy agradable muy como genérico muy limpio ¿vale? huele muy a limpio como muy neutro a mí este tipo de es que depende del momento del día de la situación es algo que me gusta mucho los gels no sé sinceramente si es de dicien limitado o no pero bueno si no lo fuera sí que repetiría Snow Fairy esto es un gel un gel de Lash que nos flipa en esta casa o sea nos lo compramos a litros y guardamos para el resto del año porque es una dicien limitada de las navidades huele genial es como rosa huele a chuche yo no tengo otra forma de describirlo me encanta repito y repetiré infinitamente todo lo que pueda y si una vez y si me entero de que lo quitan compraré litros para la despensa y bueno luego deciros este producto de Living Proof que se me ha acabado lo que pasa es que también tengo la minita y entonces bueno lo repondré pero un poquito más adelante que es el Freeze Instant de Freezer que lo que hace es quitar como la electricidad estática el fosco del pelo y me funciona fantástico funciona muy bien en general para acabado sobre todo y lo que es espectacular es como quedan las coletas si os hacéis una coleta de estas tisecitas y os ponéis esto en la parte antes de la goma o sea os queda una coleta pulida preciosa preciosísima más cositas bueno repetir esto ahí aún tengo producto o sea voy a repetir aquí tenemos la Accord Parfait que es una base de maquillaje de L'Oreal seguro que la habéis visto millones de veces en mis vídeos y en mis looks me gusta mucho la he terminado el 3,5 es un pelín más oscuro pero bueno a veces la mezclo con blanco o dependiendo de cómo tenga el tono me gusta mucho repetir y no lo sé porque la verdad es que la reponía por compraba dos o tres envases lo que ocurre es que bueno últimamente estoy utilizando más otras bases así que de momento no la he repuesto pero me gusta mucho o sea porque cubre pero queda muy natural y la verdad es que es una base de maquillaje muy chula ¿qué más tenemos por aquí? esto lo he usado yo un poquito pero sobre todo lo he estado utilizando Ángel de Botánicas la línea Botánicas de L'Oreal es el champú de fuerza de cilantro que si no me equivoco no tienen silicones ni parabenos ¿vale? muy bien muy agradable hace muy bien su función además creo que tiene un precio económico así que pues bueno la verdad es que genial ¿qué más enseñaros? este gel de Armani de Acqua di Gioia me lo compré en una venta de L'Oreal para familiares y etcétera porque me encanta el perfume o sea soy súper 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 fan o sea me encantan los perfumes cuando estuve embarazada pasé a utilizar solo tres o cuatro y entre ellos estaba la Acqua di Gioia me gusta muchísimo el gel no me gusta no me gusta solo lo he estado utilizando recuerda algo al perfume pero me parece que tiene muchísimo menos calidad como un olor muy fuerte al alcohol que dices ¿por qué? sin necesidad me refiero entonces bueno por supuesto que no repetiré y menos mal que lo compré en ventas privadas porque si lo llevo a comprar de normal yo supongo que hubiera sido pues una pasta la verdad ¿qué más? aquí otra espuma de Ritual Ritual de Aranjata esto ya esto fue edición limitada de hace relativamente tiempo de un otoño un invierno de hace un año o dos bueno este lo hemos estado utilizando sobre todo por el aroma que es un poquito más intenso sí lo ha estado utilizando más Ángel que yo muy bien muy bien el Ritual es usar espuma ya que te guste más o menos el aroma pero es fantástico a mí me gusta muchísimo ¿qué más tenemos por aquí? bueno aquí está la caja pero es que está terminado el Tinti Doll Ultra en el tono 02 que es el que suelo utilizar 02-025 depende es de ese maquillaje de larga duración 24 horas de Lancome fantástica cubre bastante cubre mucho pero no se te ve una piel muy cargada ni muy mal y a mí me viene fantástico o sea yo la utilizo mucho utilizo tanto esta como la Nude la Nude cubre bastante menos pero todas estas noches que duermo mal que me encuentro muerti con el niño por la mañana la verdad es que esta base va genial cubre todo lo que necesite yo de hecho ya muchas veces ni utilizo corrector y bueno repuestos sí tengo aquí dos repuestos o sea en el 02 y en el 05 porque es que 025 perdonad 05 no porque sí porque es fantástica y además es que da de sí una barbaridad o sea la he terminado y yo creo que la tengo del año pasado sí sí del año pasado o sea increíble no está al 100% terminado pero es que mirad le quedan dos telediarios el gel de caléndula de Kiehl's fantástico me va genial con la piel es como muy cómodo la limpia la deja estupendo incluso cuando está un poquito irritada es que es un producto un producto 10 sigo utilizándola por supuesto y luego la Glow Formula que me ha durado una barbaridad es un producto que me preguntáis mucho porque yo siempre bueno siempre siempre puedo en Instagram os enseño mis maquillajes diarios mis tratamientos mis rutinas etcétera y siempre veis que yo mezclo este producto con mi base de maquillaje casi siempre es un producto que da un leve brillo pero es que además tiene tratamiento tiene granada y aporta luminosidad y bueno pues que es un producto fantástico fantástico me ha durado muchísimo y de hecho ya con el pump no me sale nada pero al sacarlo todo el tubito sigue teniendo el producto así que bueno lo seguiré utilizando y luego ya pues a reciclar aquí tenéis los Snow Fairy de la familia el de un kilo el de medio y el de medio ¿vale? que van con los otros con el otro que os enseñé vamos un montón de Snow Fairy lo que pedí en Zabagueró pero me voy a tener que hacer una visitilla y alas aquí tenemos disfruta de fabuloso smoothie de jengibre zanahoria naranja el orange power yo creo que si no me equivoco es una edición de navidad un gel que me gustó un montón luego tenemos el Yuzu en cocoa crema de ducha impresionante o sea huele que te mueres fue además me acuerdo me acuerdo perfectamente porque fui a por Snow Fairy y no quedaba y probé este y dije lo olí y dije me lo voy a llevar porque no tiene nada mala pinta y la verdad es que me gustó mucho luego otro gel el Twin Light que es de lavanda que este me gusta mucho en nivel aromaterapia en plan voy a dormir me voy a acostar así que me ducho con él para como ya hacer ahí relajación y chill y funciona fantástico estaba mirando tengo aquí otra cosa el Shower Hell el Lord of Miss Rule que es pimienta negra y patchouli sinceramente si este es muy muy intenso muy potente y este también pues me gustó me gustó muchísimo es que estoy mirando aquí y no podéis imaginar la que tengo montada quitasmalte esto lo compré en un chino o yo no sé dónde por una urgencia de Kelsia mirad esto se va directamente a la basura no vale para nada este gel Kalyan Juniper Body Wash Invigorating Bath Gel de Spa of the World de Body Shop este me encanta este es como muy ácido también tengo el aceite este me encanta y me da muchísima virilla y es un aroma que me flipa la verdad que sí tanto esta línea que es como la así que da como energía como la otra la que es lavanda que es lo que hace es relajar ambas me gustan mucho dependiendo del momento utilizo una u otra pero me encantan luego el aceite limpiador desmaquillante de camomila de The Body Shop que también es un producto que está genial lo que pasa es que yo últimamente con mis problemas de ojos y tal los aceites estoy con muchísimo cuidado con el desmaquillado pero sí es verdad que es un producto fantástico corrector corrector de One Decay el Naked a mí me encanta uso el medio un light bueno uso el medio un light y el light dependiendo del momento dependiendo si es corrección o es iluminación y me gusta muchísimo el único pero el aplicador que no me enamora o sea no es que no me enamore que funciona muy bien es que no me enamora cuando se te está acabando el producto porque te quedas como diciendo no puedo acceder a él es bastante más difícil bueno aquí luego tengo dos dentífricos el Oral Bell Glamour Shine que es como un poquito blanqueador me encanta o sea de verdad que es impresionante porque luego te acostumbras a utilizarlo pero es que las primeras veces de verdad que te quedan los dientes increíbles o sea increíbles de que dices menuda limpieza luego ya claro te acostumbras a llevarlos también y no y luego tenemos el Oral Bell Pro Expert este en concreto que este me ha gustado mucho porque lo que ha hecho es como relajarme mucho la encía y está muy bien yo es que la verdad ya sabéis que confío muchísimo en Oral B y es que no he encontrado un dentífrico que no me guste dependiendo a lo mejor de como tenga la encía o del momento porque claro embarazada por ejemplo es bastante complicado hay mucho más sangrado y tal pero bueno la verdad es que estoy muy contenta con ellos sigo utilizando ahora mismo el Glamour Shine aunque estoy utilizando uno nuevo para prevenir problemas ingivales ¿qué más se me ha acabado? la Máscara Perversion de Urban Decay que es fantástica que es la que utilizo siempre 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 de los mil amores que además ha sacado la versión waterproof y la quiero probar y nada pues pestañones volumen una capa genial te pones más capas ya espectacular así muy modulable y estoy repitiendo por supuesto que sí y luego aquí tenemos de Lancaster un desodorante en Ronon que no me enamoro de la vida el producto en sí no está mal pero el formato el aroma no o sea yo creo que aún me queda o sea cuando me queda y lo pongo en acabados o para tirar es signo de que yo ya estoy un poquito harta aquí tenemos el Lemony Flutter que es un producto que este le quiero repetir espero que siga estando en tienda porque es que de verdad que últimamente estoy de un despistado de que es que voy a una tienda y me dicen si esto está descatalogado desde hace un año y yo perdona o sea no sé en qué mundo vivo a veces o sea estoy muy al día de las novedades pero hay otras veces que me quedo como súper atrasada en otras cosas bueno pues este producto me encanta es para cutículas para codos es que tiene un aroma a limón es que me muero es que me encanta limón y me encanta los cítricos y es que es un producto fantástico aparte es fantástico es muy densito y yo siempre me estoy cuidando mucho las uñas los codos las zonas así más sequitas los talones y es fantástico luego esta mascarilla que yo creo que ya no existe que es de Algas de Kiehl's que está medio nueva y se me ha estropeado y huele mal porque se me quedó en el fondo del cajón de las mascarillas y cuando lo vi dije vale pues va a ser que no así que bueno lo limpiaré y para reciclar vamos por la última bolsa que no es poco bueno mascarilla increíble de la vida Genifique tengo un par guardadas para momentos muy especiales de mi vida la utilicé el día del bautizo del peque es impresionante de verdad es una mascarilla de estas de gel muy muy densas que dice que lleva una barbaridad como si fuera el Genifique pero intensísimamente y bueno se aplica deja la piel super fresca super despejada o sea maravilloso una amiga mía que se ha casado hace poco me preguntó y la dije ponte esto esa mañana porque de verdad que es fantástica fantástica o sea me ha funcionado genial viene aquí una creo que también se vende en pack de tres y es maravillosa o sea pone eso que da ese efecto glow que rellena que afina y es que de verdad que lo hace bueno ya sabéis que a mí me flipa el Genifique a mí el Genifique me parece el mejor serum que hay en el mundo y esta mascarilla pues la verdad que no se queda nada atrás llevando el mismo nombre porque es increíble bueno luego el aceite de garnier que ya os lo he enseñado previamente y no voy a insistiros y bueno aquí tenéis un agua de colonia así en el prai de nenunco que ha terminado aquí es del peque no os gusta mucho si es verdad que yo os deje que se la robo y bueno y lo que os dije que me gusta mucho el acondicionador de Argan y también me gusta mucho la mascarilla de aceite de oliva es un básico de Kiehl's es la que más nutre es fantástica deja el pelo que simplemente pasas un cepillo y es una maravilla este gel de perricón que es fantástico que es cítrico que lo he estado utilizando también el packaging me parece lo más o sea cristal limpio sencillo perfecto y me ha gustado muchísimo la verdad que sí luego una muestrecita que tenía de todos mis pedidos de la magic cream de Charlotte Tilbury muy mucho me pensé que sí comprarla no la verdad que no la compré y he tenido la suerte de que me la dieron en una fiesta que conocí a Charlotte y a ver es una crema muy potente es como bueno muy potente me refiero muy útil y muy potente la medida en la que si vas a maquillarte tienes la piel mal es fantástica pero si es cierto que el precio da que pensar un poquito bueno luego decía eso antes al principio aquí tenéis agua micelar enorme la de piel sensible 700 enorme o sea hasta las utilizo muchísimo otro desmaquillante desmaquillante de L'Oreal el bifásico de labios y ojos veis este es súper 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 económico entonces claro habiendo cosas tan súper económicas como este que además trae 125 más que el de 110 y que funciona genial pues es que no hay color amigas y que más bueno tenemos el el serum de Bioterm que es que esto es porque lo estaba yo moviendo pero que queda poquisísimo ahora ya es bastante más difícil acceder a él porque es de cristal el light plankton para pieles sensibles yo no es que tenga la piel especialmente sensible pero me da igual porque es un producto fantástico que me la alivia me la me la reconforta me la calma y aunque yo no tenga ese problema a lo mejor que tiene que tenéis alguna o que tiene otras personas para mí es un producto fantástico que me encanta utilizar la verdad porque es que es tan agradable y da tan buen resultado que me encanta me encanta me encanta y ya para terminar la multi active yur de yur de clagón de clarines y bueno pues una hidratante una hidratante bastante potente muy cómoda muy reconfortante yo la he estado utilizando por supuesto de día me ha ido muy bien me ha gustado mucho repetiría sin duda lo que pasa es que ahora mismo no quiero terminar los productos que tengo estoy muy centrada en no abrir nada en ir terminando todo lo que tengo y en probarlo bien a conciencia porque es que no puede ser si no y se me ponen malos entonces es que es una tontería pues bueno y eso esta es la crema la repetiría de verdad que sí pero es muy buen producto de hecho el tratamiento de clarines es fantástico pero pues aún no aún no todo llegará y bueno recomendable lo es bueno chicas hasta aquí hemos llegado os voy a dejar todos los links si es que los encuentro y aunque no los encuentre por lo menos os voy dejando los nombres por si queréis buscarlo o lo que fuera de todo lo que os he enseñado y estoy muy feliz porque voy a reciclar tirar y eliminar todo esto de mi vida porque de verdad que necesito espacio y orden y nada más espero que me deis vuestra opinión si conocéis alguna de las cosas que os animéis a seguirme en redes que estoy ahí activa sobre todo en instagram y nada más que nos vemos en el siguiente vídeo y que os mando un besazo así de enorme hasta luego chao chao chao